Todos juntos, en comunión, en familia, así, así llegamos al acto final de este drama ¿Qué les parece si calentamos un poco el ambiente? ¡Duro, verdad! ¿Queréis que calentemos el ambiente, chicos? ¡Sí, lechita! ¡Sí, lechita! ¡Está loco! ¡No me lo puedo creer! ¡Miren que hice una fiesta! ¡Estimado público! ¡Ha sido un verdadero placer! ¡Está con ustedes! ¡Mirlo antes de despedirme! ¡Déjenme que les presente a las verdaderas estrellas que hoy son! ¡Directamente! ¡Desde el difícil infierno! ¡Los muertos! ¡Vivientes! ¡Mirlo antes! ¡Un abrazo! ¡Una abradación! ¡Ajúna! ¡Lo ajúna! ¡Lo ajúna!